Muchas gracias compañeros en estudios. El día de hoy sigue el diálogo enfocado en salud en compañía de varios sindicatos de la salud, asimismo de las autoridades de la Secretaría. Me acompaña doña Irma Marcía y también Miguel Mejía de Citra Medi. Doña Irma, ¿cómo avanza? ¿Miran que este diálogo vaya a tener buenos resultados? Bueno, nosotros esperamos que tenga buenos resultados. Estamos observando cómo va el planteamiento en cuanto a las mesas, son seis. Planteamos una mesa de crisis que debe ser la que se le debe prestar mucha atención porque es donde se deben resolver los problemas más prioritarios. Y vamos a ir viendo cómo va funcionando porque de eso depende también la participación nuestra. ¿Para cuándo tendrían ya resultados? Bueno, esta semana ya tenemos tres semanas con esta de estar participando y ahorita estamos, como quien dice, armando lo que es la forma de trabajo, ¿verdad? Y nos interesa mucho lo que es el tema del modelo de salud que es importante, que tiene que ser directamente público. Muchísimas gracias. Vamos a escuchar también a Miguel Mejía, presidente de Citra Medi. En cuanto a las solicitudes que han hecho los diferentes sindicatos y ustedes también con respecto a la contratación de más personal, ¿tienen buenas respuestas? Bueno, en este momento nosotros andamos aquí en representación de la Federación Unitaria y Trabajadores de la Salud de Honduras, incorporados al diálogo social. Efectivamente, como lo manifestó la compañera Irma, nosotros hemos propuesto que se integre a las mesas técnicas una mesa específicamente para tratar la crisis que está en este momento aquejando a la Secretaría de Salud. Y entre ellas, pues, está la contratación de personal urgente en todas las áreas, como ser médicos, personal de enfermería, TSA, personal técnico en todos los sectores, que está adoleciendo la Secretaría de Salud y que es de urgente necesidad que se hagan las contrataciones inmediatas. ¿Qué les han contestado por parte de las autoridades? ¿Si van a tener buenas respuestas? Bueno, esperamos que estas mesas técnicas sean para eso, para obtener respuestas con alguna expeditez que nos pueda, pues, venir a resolver los grandes problemas que tenemos en la Secretaría de Salud. En este caso, pues, estamos proponiendo lo de la contratación inmediata de personal, la dotación inmediata de medicamentos, las citas tardías quirúrgicas, las citas tardías médicas, todo eso que consideramos que es urgente resolverlo, porque habrán problemas que los podemos resolver a mediano y largo plazo, pero hay unos que se necesitan resolverlos en el cortísimo plazo y es por eso que hemos propuesto que se integre una mesa de crisis para resolver los problemas que son de urgencia. Muchísimas gracias. Al final del día se van a tener los resultados de este diálogo y, sobre todo, de estas mesas técnicas que se están desarrollando, tanto los resultados a corto plazo, mediano plazo y largo plazo, sobre todo para el beneficio de la población hondureña que requiere de salud. Compañeros, con esta información retornamos a Estudios Principales.